El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo caliente Mi corazón La Mercedes Tú eres la misma muchacha en cuya casa estuve vendiendo, ¿verdad? Pues sí Ay, la neta me costó reconocerla Aunque ahora no lleva el pelo oscuro Ni se tapa sus ojitos con lentes Luego, luego que se fue, se me hizo que era la misma que yo había visto en un banco Así es verdad, era yo, hasta nos tropezamos Sí, casi le doy en toda la maceta ¿Y cómo es que está usted aquí también? Ay, por favor, no me descubras No digas nada de lo que hago Yo vendo a plazos escondidos de mi esposo Para ganarme algún dinero para mis obras de caridad Él no sabe nada, ¿comprendes? Ya, entendí Ay, pero qué bonito vestido trae Hasta parece otra Bueno, ¿y tú cómo has podido transformarte así? Híjole, ¿me veo bien? ¿Eh? No, cuya ¿Ha metido la pata? Es que soy reteburra No, hasta ahora no Y yo no te voy a dejar que eso suceda, hija No te apartes de mí Yo sé que tú no estás preparada para tratar con esta gente Pero yo te voy a cuidar y a leccionar Ay, muchas gracias, señora Ay, la verdad es que tengo un miedo No, pero no lo demuestres Sonríe, sonríe Y habla poco Ah, eso mismo me dijo mi amiga Doña Blanca ¿Se acuerda de esa señora que usted conoció en mi casa? Me dijo que hablara lo menos posible Si no, uy ¿Sabes? Tu marido es muy guapo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es de guapo? Cálmate, mija Está muy mal, Doña Filó Ya te dije que muchos han jurado Y ahora hay tantos aberrantos Para las enfermedades del corazón Se va a morir, Doña Rosa El doctor me lo ha dicho Que de todos modos se va a morir Ya, mi hijita, ya Te enfendió Ya sabes, María Mercedes Mientras menos te mezclas con los invitados Menos expuesto estarás a cometer desaciertos Ay, qué bueno Que me la encontré bendito sea Dios Así te encuentro, mi amor Te he estado buscando por todas partes Estábamos en la... En la terraza Estaba platicando con esta nueva amiga Es mi esposo, María Mercedes Rodolfo, la señora del Olmo Tengo la idea de haberla visto antes O se parece usted a alguien, pero no ¿Pero a quién? Esa mirada, esa sonrisa Me recuerdan a alguien Ah, ya sé, claro ¿A quién te recuerda, Rodolfo? A ti, Magnolia A ti ¿A mí? Sí, a ti, un poco Cuando nos conocimos Y más parecida aún A esa fotografía que tienes Desde cuando jovencita Claro, ahora ya no es igual Ay, Rodolfo Por favor, no digas eso Ay, es mucho más lindo Ay, no, señora No diga eso Bueno, Magnolia Pero te has arrinconado a platicar Y yo quiero que conozcas a mis amigos ¿Quieres venir, por favor? Recuerda lo que hablamos, Magnolia Sí, Rodolfo Volveré en cuanto pueda No se sienta perdida, señora del Olmo Abandonas tus deberes sociales Por esa bella joven, Magnolia Bueno, es que quería ayudarla Ayudarla Pero si ella puede abrirse paso sola Te aseguro que el hombre que ella mire Cae muerto a sus pies Ay, por favor, Rodolfo No te pongas celosa, mi vida Ese hombre no seré yo Te quiero demasiado Mucho más a mi hijo Para andar con esas tonterías Es que no me gusta oírte hablar así Bueno, olvídalo Lo importante ahora es que encantes a los ingenieros Y todos los demás hombres de negocios que están aquí Por supuesto que dentro del marco del decoro Que te debes a ti misma y a mi persona Pero es que no tienes ningún derecho A las mujeres siempre hay que reiterarles las normas A mí no A mí no, Rodolfo 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 Gracias por ver el video.